Te busco en la estación, hoy como ayer, deseando volverte a ver. Las rosas que compré se han marchitado ya, al igual que nuestro amor. Y he vivido del recuerdo de todo lo que pasó, de aquel primer beso que me diste en la estación. Aún conservo aquella carta, la escribí con tanto amor, aquel sobre, aquella foto, hoy los guardo en un cajón. Recuerdo tus palabras, nos vemos en la estación, pero nunca llegaste, partiste sin decir adiós. Aún te veo en mis sueños y no deseo despertar, has dejado un hueco grande en mi corazón. He vivido del recuerdo de todo lo que pasó, de aquel primer beso que me diste en la estación. Conservo todas tus cartas y palabras de amor, pero todos los sueños ya se perdieron en mi interior. Viviré de los recuerdos de todo lo que pasó, todos aquellos momentos hoy los guardo. En mi corazón. En mi corazón.